Bombeo solar, bombeo solar, ¿estás cansado de buscar en internet videos sobre bombas que funcionen con paneles solares y no encuentras nada? Bueno, el día de hoy te tengo una clase muy interesante en donde te enseñaré a calcular los paneles y el variador para tu bomba, para tu bomba, para que bombees con la mejor energía. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. ¡Que Dios me los bendiga con la mejor energía! Ven y te explico pues. ¡Sí! ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Hoy les vengo a cumplir algo que hace rato les había prometido. Bombeo solar, bombeo paneles solares, variador de velocidad y bomba directa sin baterías. Para que bombees, bombees agua todos los días solamente con los rayos del sol sin baterías. ¿Cómo sería esta película? Te la voy a explicar a continuación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar el lugar del mundo en donde se va a desarrollar ese proyecto. Por lo menos tenemos este proyecto donde lo vamos a instalar, lo vamos a poner a funcionar muy cerca de Puerto Lleras, Colombia. Algo que debemos de tener muy presente y muy en cuenta es que tenemos que tener los datos técnicos generales del proyecto. Por lo menos la profundidad del pozo son 70 metros. La distancia del pozo al motor o a la motobomba son de 10 metros. La distancia del motor al tanque, unos 10 metros. La altura del tanque, 15 metros. Y la capacidad del tanque, 50 mil litros. ¿Para qué nos sirven esos datos? Esos datos nos sirven para dimensionar la bomba, las características de la bomba. Pero en este proyecto específicamente ya tenemos la bomba, la tenemos ahí funcionando. Una bomba eléctrica. Una bomba eléctrica que muy probablemente la están poniendo a funcionar con una planta de diésel. Entonces el cliente llega y dice, no, ya estoy cansado, ya no aguanto más comprar combustible para poder bombear. No, esta bomba eléctrica, entonces pongámosla a funcionar directamente con paneles. Muchísimos, muchísimos, muchísimos años y sin esa joda de las baterías. Porque es que las baterías son muy caras para que me salga muy rentable y lo pueda comprar ya mismo. Bueno, vamos a volverlo realidad. Entonces, después de tener esos datos, vamos a buscar en el PBGIS, vamos a calcular el HSP. En mi canal de YouTube, usted puede buscar HSP y puede aprender muy rápidamente y fácilmente cómo calcular la hora solar pico del lugar del mundo donde estás. Entonces, la hora solar pico de este lugar es de 3.6 horas. Después le digo yo al cliente, mándame pues la foto, pero no la foto tuya, no, la foto de la placa del motor. Aquí podemos observar todas las características de ese motor, que es un motor trifásico. Es un motor trifásico con 5.5 kilovatios o 7.5 HP, que son caballos de fuerza. Entonces, por aquí tengo unas reglas doradas para el dimensionamiento de este sistema, que las vas a tener muy presentes y muy en cuenta. Tú sabes que con el Profe Cris puedes contar para aprender muchísimo sobre energía solar y energías renovables. Por eso siempre les traigo estos tips, estas claves para que puedan hacer las cosas de forma rápida, sencilla y eficaz. Entonces, la primera regla nos dice, vea, resulta que usted va a utilizar un variador de velocidad. Es este aparatico que va a tomar la energía que viene de los paneles en corriente directa y la va a transformar en alterna. Dependiendo de cómo le esté pegando el sol a los paneles, el variador va a variar el tema de la frecuencia para regular la velocidad de la bomba. Muy sencillo, entre más sol esté pegando, la bomba va a estar queriendo funcionar a su capacidad nominal. Si el sol está suave, entonces la bomba va a comenzar a bombear más suave, o sea, menos litros por minuto y más litros por minuto cuando el tema de la producción solar esté full. Por eso este sistema se recomienda solamente en el día y se recomienda bombear el agua en un tanque elevado para que en cualquier momento por gravedad podamos sacar el agua con una tubería. Entonces, todos los días vamos a bombear, vamos a llenar el tanque y por gravedad ya podemos sacar el agua a la madrugada. Si vos querés bañarte, la puedes sacar a la madrugada. Entonces, la primera regla nos dice, vea, resulta que la corriente del variador tiene que ser mayor o igual a la corriente del motor multiplicado por el factor de servicio del motor. Entonces, a ver, por aquí dice factor de servicio, píllalo pues, F, ese F, 1.15. Y ese 1.15 lo vamos a multiplicar por la corriente del motor. La corriente del motor nos está marcando 18.7. 18.7 por 1.15 me dio 21.5. O sea que el variador de velocidad que yo voy a elegir para este motor tiene que tener una corriente mayor a 22 amperios. Ahora nos dice, el voltaje de salida del variador tiene que ser igual o mayor al voltaje del motor. Si el motor es 220, entonces tiene que ser mayor o igual la salida de alterna en tensión del variador. La potencia del variador tiene que ser mayor a la potencia del motor. Vea aquí la reglita. Ya tenemos aquí toda la película, mejor dicho. Ahora, eso es para el variador de velocidad. Pero, pues ese variador va a ser alimentado por medio de paneles solares. ¿Cómo calculamos la cantidad de paneles solares? Por aquí el profe Chris con sus super tips nos dice, vea, la potencia en panel solar tiene que ser igual o mayor al doble de la potencia de la bomba. Entonces, si nuestra bomba es de 5.500 vatios, porque aquí en la placa dice que es de 5.5 kilovatios, entonces lo multiplicamos por 2 y nos da 11.000 vatios instalados en paneles. Y si tenemos paneles de 550, lo primero que hay que hacer es ver la ficha técnica del panel para tener en cuenta el voltaje y la corriente. El voltaje en VOC y la corriente en ISC. Entonces, a ver, me dieron 20 unidades, pero realmente yo voy a utilizar 24. ¿Por qué? Ahora se los voy a explicar. Pero antes de eso, le damos otra regla. Resulta que el voltaje de nuestros paneles solares tiene que ser 1.4 veces mayor al voltaje de salida de la bomba. Por lo tanto, si la bomba es a 220, como mínimo el voltaje de los paneles tiene que ser a 3.10. Pero ese voltaje de los paneles tiene que ser menor al voltaje máximo del variador. Si el variador tiene un voltaje máximo de 4.40, entonces tenemos que estar en un rango entre 3.10 y 4.40. Pero si el motor es de 4.40 voltios en AC, entonces nuestros paneles tienen que ser de 6.20. Y muy probablemente el variador aguante hasta 9.00, hasta 8.90. ¿Dónde están esos datos? ¿Dónde? Pues en el variador, en la ficha técnica del variador. Entonces, en resumen, tratemos de meterle un voltaje un poco inferior al máximo que reciba el variador en paneles. Y que nuestra potencia en paneles, en nuestro banco de paneles sea, pues más o menos el doble o un poco más de la bomba. Entonces, el variador que vamos a elegir es este variador de 7.5 HP. Aquí hay uno de 5.5 kilovatios, 7.5 kilovatios, perdón. Entonces, vámonos por el de 7.5 para estar sobrados, porque es que el de 5.5 de pronto dice, ya no aguanto más, estoy ahí como a la misma potencia de la bomba, de pronto me daño, no aguanto. Entonces, coloquemos el de 7.5. Y miren que el de 7.5 me da una corriente máxima de 32 amperios. Y si acuerdan el cálculo que hicimos por acá arriba, vea, 21.5. Entonces, si da 32, estamos bien, estamos manejando la tranquilidad. El arreglo de paneles, ¿por qué coloqué 24? Para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 3, 24. Entonces, para colocar pisos iguales, es un sistema mixto. Y por ahí me van a decir, profe, ¿cómo se te ocurre colocar esos paneles en paralelo si vas a tener 42 amperios? Vea, lo que pasa es que eso nunca va a dar 42 amperios. ¿Por qué? Porque es que los paneles van a dar la corriente dependiendo de lo que mande el variador, lo que exija el variador. Si el variador exige 20 amperios de paneles, los paneles dan 20 a la misma tensión. Aproximadamente 3, 396 voltios. Porque es que el variador lo que va a entregarle la corriente que la bomba mande, ya, es eso. Vamos a colocarle un breaker de dos polos. Este breaker era de 50 amperios, me olvido colocarlo ahí. Ah, no, véalo aquí, hombre. El DPS es de 500 voltios. ¿Por qué 500 voltios? Porque, pues, el arreglo de paneles prácticamente es de 400 voltios. Entonces, ya, es eso. Vea, al diagramita, a los paneles, al variador. Aquí en medio le coloco un breaker, un DPS, la bomba. La salida de la bomba, pues, ya sale agüita, tan tan, al tanque. Y el mismo variador tiene un puerto para conectar un sensor ahí al tanque. Mis amigos, ahora les voy a mostrar mi página web donde los puedo direccionar a Amazon y Aliexpress para que compren estos variadores. ¿Listo? Se los voy a mostrar a continuación. Y después de eso vienen las sorpresas. Recuerden que estamos haciendo asesorías a nivel mundial en sus proyectos de energía solar a un excelente precio. Estamos dando nuestros cursos de energía solar con beca al 80% y más sorpresas. Y recuerden el canal VIP de WhatsApp, donde se enteran ustedes de primera mano de todo. Porque es que uno a veces se suscribe a estos canales de YouTube y no le llegan las notificaciones. Entonces, si usted está en el canal de WhatsApp VIP, ahí le llega toda la información. Recuerde eso muy bien. Y de todo corazón, muchas gracias por haber llegado a esta parte de este video. Valoro muchísimo todo ese esfuerzo que estás haciendo por aprender mucho sobre energía solar. Valoro muchísimo a todas esas personas que se suscriben a este canal. Porque realmente, detrás de estos videos hay horas y horas y horas de trabajo. Entonces, si ustedes se suscriben, le dan like y comentan, eso es un gran apoyo. Y pues ya los que quieran hacer las donaciones por Super Sticker o por Paypal, mejor dicho. Mejor dicho, muchísimas gracias. Quédense a continuación y nos vemos en un próximo video. Bueno, mi gente linda, esta es mi página web. El Profe Cris. En la descripción del video les dejaré el enlace. Si ustedes le dan click aquí en Amazon, abre directamente mi tienda de recomendados de Amazon. Vea, aquí están todos los productos solares. Breaker, DPS, controladores, inversores. Y miren los variadores, vea. Aquí están los variadores de velocidad solares. Y si nos metemos a mi página web, en AliExpress, en el botoncito. Ahí van a aparecer todos los productos que recomiendo. Tienda de AliExpress. Entonces, controladores, MPPT, inversores, híbridos, herramientas, protecciones. Aires acondicionados solares, variadores solares, vea. Ahí están. Entonces, si quieres ver el producto de AliExpress, pues muy sencillo. Le das click aquí en la imagen y ya te manda directamente a AliExpress. Y puedes seleccionar el variador que necesites. Aquí. Muchas gracias. Si compras a través de mis enlaces, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir aquí compartiendo contigo la mejor energía. A continuación, las sorpresas. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp, en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon. O muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube. Abajito de gracias, Dios, gracias, está el enlace de Amazon. Le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy, muy económico. Vas a participar en cuatro clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.